¿Cuánto significa esto de traer el arte de los chicos que está dentro del aula a un museo para que toda la comunidad lo pueda ver? Es muy importante el tema de la difusión porque siempre hacemos exposiciones y quedan para la comunidad educativa y esto se abre al público. Es una manera de revalorizar lo que hacen los chicos porque el arte infantil es tan importante como el arte de los adultos. O sea, traerlo acá es darle, o sea, revalorizarlo y mostrarlo a toda la comunidad que es lo que queríamos. Como ella dice, si no queda circunscrito al área escolar, lo ven los papás o los que van ese día, pero no lo puede ver toda la comunidad y que lo que hacen los chicos es muy importante. El arte siempre tiene una manera de relacionarte muy particular, inclusive puede llegar a áreas o zonas de la creatividad que con otras instancias no se llega. ¿Se ve esto en el aula? ¿Se puede desarrollar esta potencialidad de los chicos? Sí, se estimula la creatividad, la imaginación, la fantasía. Sí, la solidaridad también, el hecho de trabajar en grupo, de poder llegar a acuerdos, digamos. O sea, hay un montón de cosas que se trabajan desde el arte. No es solo la creatividad, sino eso también, de trabajar en grupo. Y acá, yo escuchaba lo que le preguntaba a los chicos, nosotros lo que quisimos hacer es que todos tuvieran la oportunidad de mostrar lo que habían hecho. Por eso elegimos esta técnica, para que todos los alumnos estén presentes y no tener que optar por traer tal o cual trabajo. Estamos en la tercera muestra de arte infantil en el Museo Julio Pagano con los chicos de la Escuela Rivadavia. Son vecinos del museo prácticamente, detrás de ellos están todas unas obras que han construido. A ver, ¿quién me puede contar de qué se trata lo que vemos ahí? Son monstruos hechos de caja y los únicos colores que podíamos usar eran blanco y negro. Solamente blanco y negro y la idea era construir monstruos. Algunos otros colores, algunos como rojo para la lengua. Que predominan los negros y blancos, eso tenía que ser. ¿Y después la idea de juntarlos todos era para que estén todos los de la escuela juntos o cómo fue para presentarlos así? Sí, así era, porque teníamos que juntarlos todos. O sea, así vemos las señas, los juntaba y después los traía acá.